Bueno amigos, este número desafortunadamente fue el único que grabé de ese gran autor ya desaparecido, José Alfredo Jiménez, pero con muchísimo cariño, mi homenaje a él fue, te solté la rienda. Maestro, ¡vamos! ¡Eso! Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda, voy a dejarte el mundo para ti solito, como al caballo blanco le solté la rienda, a ti también te suelto, mira, si te me vas ahorita. Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo, vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo, vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto, ya sé querer mirarte en mis ojos claros, que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto. ¡Vaya! 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 ¡Anda! ¡Vaya! 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 ¡Vaya!